Hola, ¿qué tal amigos de Salud TV? En esta ocasión me he venido a un congreso de nutrición organizado por estudiantes de la misma carrera. Les comento que este congreso tiene participación internacional, tiene diversidad de temas como nutrición deportiva, trastornos alimentarios y en esta ocasión yo me siento muy honrado porque voy a impartir un taller de actividad física, así que pues me van a ver justamente dando un par de clases de ejercicio. Los invito a que me acompañen algunas entrevistas con los organizadores, con algunos ponentes y pues que vean algunas imágenes de ese fabuloso congreso. En estos momentos me encuentro con el licenciado Luciano Espena, especialista en nutrición deportiva que nos visita desde Argentina y por acá estamos viendo en su currículum que tiene especialidad y que coordina diversos deportes, quisiera que me contara un poco sobre eso. Bueno, vamos a hablar dos días, en el día de hoy vamos a desarrollar una ponencia referida a la parte de mitos y verdades respecto al tema de los alimentos que mejoran el rendimiento deportivo y en el día de mañana sobre usos y clasificación de suplementos en relación a cuestiones referidas al dopaje, al rendimiento y todas las problemáticas que puedan llegar a ocasionar una mala suplementación. En estos momentos me encuentro con Moisés Bonilla, él es el presidente de los estudiantes de nutrición. Cuénteme Moisés, ¿cuál es el objetivo de este congreso? Para nosotros pues lo ideal en esta jornada científica es que cada estudiante se vaya con un poco de conocimiento, con nuevas temáticas para que dentro de unos años puedan estar actualizados con temas que vayan a la vanguardia en el campo laboral. ¿Hace cuánto tiempo vienen preparando estos sedes como estudiantes? Aproximadamente desde noviembre del año pasado hemos estado trabajando con esta jornada científica, hemos pues tomado mucho tiempo porque no solo, aparte de ser estudiantes también tenemos obligaciones como en mi caso que soy presidente de la asociación, entonces pues ha sido un arduo trabajo pero estamos muy satisfechos con los resultados que estamos teniendo. Sin duda alguna la carrera de la nutrición es una rama importante en la medicina, yo de mi parte me voy muy satisfecho por todo lo realizado en este congreso, por el momento es todo y los invito a los siguientes reportajes, soy Iván Quijada para Salud TV. ¡Gracias!